jajaja que me gusta esta mierda tio hay que meter mas sonidos hay que meter mas sonidos por ejemplo tienes que meter la risa esta del no se como se llama tio cual? el que tiene un diente solo y se rie el cuñao el cuñao tio porque estamos tres personas loteando al mismo sitio yo porque yo voy de diferentito voy de diferentito exacto y nada se cierra militar gente matadlo tiene cáncer matalo que tiene cáncer alguien podría hacer un clip de eso y buscarlo seria un héroe seria un héroe fue el ultimo día de Puyi si el tuyo si que me ha pasado hola? no se quien ha sido no se quien ha sido pero muy buena que ha pasado? muchísimas veces por ese pedazo que me ha dado sartén alguien te ha disparado si hay manes la da sartén la sartén es tan malo que ni estando para agachado me da sartén yo no fui oye debió ser que arranco no es tan malo intento dispararte 8km y te da soy tan bueno que soy capaz de aguantar vuestro hara sin bullying ofensivo constante porque estoy muy confiado en mi skill muy tranquilo conmigo mismo sabiendo que juego al 50% para jugar con vosotros osea básicamente si dale a los grellos le hemos dado dos estaba llorando si no sea pero para darle mierda mieta ha parado que pocos somos felices es que es muy curioso con que pocos si pero será bonito no estáis siendo felices metiéndoos como un compañero realmente no es por los judíos vosotros veréis eh bueno a ver compañero compañero no 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 compañero compañero de vida compañere bueno si del mundo no si exacto aquí estoy contigo eso es no se por qué no se como he llegado aquí que bonito y que no nos una ningún lazo y estemos los dos en el mismo planeta si verdad tío y compartiendo una conversación además exacto 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 que no lo eliges porque si pudieras estarías en otro sitio eso es eso es exacto y bueno por educación contestas exacto y nos vamos ya que el puente yo iría al al amarillo ¿no? osea puente de izquierda y un ampliado de AR sería un puntazo ya después lo cogemos de los cadáveres hombre como ahora yo no tengo demasiadas balas eh pero podría ir yo mira a la larga compensador extendido podría ir que la luz venía ¿no? que tienen coche a vosotros si pero super me parece conducir hoy quiero conducir un coche yo eh mmm es una petición es una petición ven super ven super eh te pillo culata ya pasé con los grillitos de mierda dime nada que voy a conducir eh culata no necesito culata perdón vale viene un avión eh meca 14 lo he dicho yo lo he dicho yo osea lo he dicho yo he dicho meca sí 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 se me ha escuchado que hablen que hablen ¿cómo? no se ha escuchado a ver la verdad es que no jesús mejor te dar la razón a este filipollas eh pero voy a sacar clip voy a sacar clip saca lo que tú quieras jesús no se ha escuchado nada así que pib ya pero pib jesús te quedas muteado tío y no cuenta primero no lo escuchan no cuenta jesús no cuenta porque tienes que poner una reclamación tiene que pasar a trámite tiene que aceptar se tiene que revisar mientras tanto carranco loteo el puto drop y murió exacto así que luego si quieres con efecto retroactivo te podemos conceder el drop porque ya nunca más podrás yo voy a ver lo que da y si me gusta el efecto no no tienes que pedirlo carranco porque estás yendo a cuenca cuando aparcaste aquí un coche tío no hay coche a vosotros obviamente eso no has pedido puedes pedir MG vale que queda famas y awm y p90 no yo quiero la fama yo quiero la fama es que siempre busco la fama me gusta es una palabra que me gusta donde caí más lejos a la altura del puente fácilmente tiene el puente ya como y ya tiene el puente como por ahí estaba ¿es un puente? como que no sí sí ahí está ahí está sigue sigue está loteado ya está loteado está loteado está loteado ha loteado tú por lo que no confirmó que no confirmo que no le estoy viendo al directo está salqueando ¿Qué tío se ha ido? ¿Qué tío se ha ido? No te doy ni un segundo. Ya, a ver. Mi equipo. Vamos a buscar quién es lo que ha ido, ¿no? Ah, que tío se ha ido. Vamos a la otra puente, sí. Hay los coches aquí, no se ha llevado ninguno. A otra puente, tengo. ¿Lo tenéis? Ya, aeroplano. O sea, eso. Lo que confía en mí mi equipo, tío. Yo no dudé en ningún momento, ¿sabes? Por eso no dije nada. Lo sabía fatal cuando lo dije, ¿sabes? Cuando lo dijo Carranco. O sea, acabo de vacilar diciendo voy a cogerlo y si me gusta me lo quedo. Y de pronto me lo voy a esconder. No soy así. No soy ese tipo de persona. Yo no soy un Carranco de la vida. No, no, no. Yo no hago lo mismo que hace Carranco, por ejemplo. ¿Conocéis la casa de las tagas voladoras? Jejeje. No. ¿Un coche ahí aparcado que no debería? Tú sí que no deberías. ¿No debería estar ese coche ahí, no? ¿O sí? Sí, puede ser que sí. No sé, pero ya no hubiera matado. ¿Qué le pasa a la moto? ¿La has pinchado o qué? ¿La has rota, tío? Muave, mía, tú. Te la arreglo. ¿Qué le pasa a la moto? Te la arreglo. Arreglada. Bueno, sí la está arreglando, sí. Arreglada tú, Emanen, que nos ha arreglado. ¡Arreglo! Hostia, vaya mojón de moto. Hostia, cuidado. ¿Tenías alguna mira de sobra? Necesito más. Tengo tres. ¡Adiós! ¡Adiós! Voy a dejar de ruido. Los objetivos que vengan aquí. Los que no vengan aquí. Zeta, zeta. Joder, brinque. Joder, chihadista. Apacado, tío. Joder, te juro que me mata. Está lloviendo, está empezando a llover. Parece mi tierra. Para agua. ¿Qué quiere, Nani? Ayer cayó una, chaval. Carrango, tío, pero ¿por qué pones de forma gratuita pedos? No sé yo. No sé yo sin querer, lo peor. Sin querer, dice el otro. No, escúchame, que le he dado el botón que he puesto de atajo. Pues ponte un botón menos a mano, coño. ¿Puedo por atajo, para cada sonido? Es que querés daros un pudecito. No, para la ruletita. Para los berlikes. O sea, para el sonido no lo sé. Hombre, seguro que sí, Carrango. Seguro que puedes poner atajos. Sí. No va a venir nadie. Va a venir mucha gente. Ahora vienen. Vienen ahí en breves. Viene un avión. Ojo, que pueden caernos para acá. Bueno, sin nada. Viene un avión. O de repo. Ese es el clip. ¿Has hecho clip, mitomicino? Sí. Lo hay. El de mata lo tengo en cáncer. Hazlo en directo. Sí. Turo. ¿Y cómo se añade en sonido aquí? Ahí hay un botón que dice añadir sonido. ¿Lo ves? Buscar sonido. No. No. Cuando tú le das al botón... Pero no digo tiene cáncer, mátalo. Se lo digo tiene cáncer. No, dices, mátalo. Tiene cáncer. Viene coche. Vale. Todavía no, todavía no. Paciencia, paciencia. Una. Dos. Tres. Pues no han muerto directo. ¿Se me coche? Falta, falta gente. Este no cayó en directo, falta uno. Tiro la por cuatro. Tiro la por cuatro. Mochila tenés aquí. Lo quiero todo. Beryl y SKS. Hostia, 17 rebull llevo. ¡Ay! Me ha asustado. Necesito un puto estender. No hay un estender. Te lo ponen a un lado. José, mira a ver si al lado de las balas que me has tirado está la mochila 3. No, no está. Vaya. Mucha gente cayendo y un drop en 95. Y cuatro tíos cayendo en el drop. Operaciones especiales, esa gente. Me tira mi último en el LG seco. ¡Puqui, Puqui, Puqui! También no, también no, también no, también no. Madre mía, tío. Vaya robo, tío. No tiene como no le doy con él. ¡Eh! ¡Detrás! Arriba, ¿no? No está arriba. No lo sé, tío. No lo sé. O por el lado. Lado no, no miréis pa'lante, no miréis pa'lante. Aquí, aquí. Está en verde, en verde. En la escalera. Es sidoso, ¿eh? Tiene sida. Se ha tirado por el medio. Va hacia el otro lado. ¿Lo tengo aquí? Eso puede tirar pa'lante. Ah, vale. Dispárale. Lo tengo. ¡Dejar de robarme, Kills! ¡Será mío! ¡Coche, coche! Por el puente. ¡Coche, coche! ¡Coche, coche! Notolina para de rodillas. No habrá en paz, tranquilo. No hay de robar. No harás de robar. ¡No paráis! Es un con... ¿Quién dispara desde atrás? ¡Manén! No tengo bala. Tiene todo el loot lleno de granadas y de aquí, que es lo que no hay. Yo tiré tres que seo en el suelo ahora, de aquí. Aquí, para coger granadas, de hecho. Pero dice que lo diga, ¿no? Bueno, hay que se meca. Una cosa que ya sé. ¡Coche! No, no. Ah, sí. ¡Dale, que me entre! Yo pensaba que te iban… Madre mía. ¿No ha quedado uno? Ha muerto. ¿Disparan a Oliver o es Oliver? Es Oliver. Esto es guapa mi gacha, ¿no? Guapa. ¿Vas la de cinco ahí? Sí. ¿Cómo te hacen caballetos? Con la F Así Me da falta balita Se ha calado Se ha calado Se ha calado la puta moto Deberíamos ir aquí O aquí Ya no estés un bambino Me ha pillado mucha bala A la marca Guay niebla Eso es, el coche tiene cuatro ruedas El coche no vuelca No vuelca El coche no vuelca Tranquilo Es una persona En este mundo capaz de volcar Este coche soy yo O sea, que tranquilo No va a volcar Perdona Yo sé volcar ese coche Muchas veces lo he volcado ya No No frena, tío Bien No frena, tío Ahí Y un pero Siempre Muy bueno ¿Tienes aquí tú o te doy? Tengo, tengo Me he quedado con te, pero tengo Voy hacia 15 Hay mucha gente militar, eh Tenemos gente aquí abajo Hay gente militar, eh Ahí está el equipo de Swats Carranco Con Gilles Digo La farruquita de la que me he llevado Ya ves Un papo delante Carranco A las 12 Esperad ¿Buena? Tienes que parar de robarme Aquí otro No le he disparado Estamos en sandwich Hay otro aquí para la derecha He rematao Cuidao, M&M Lanza ahí Está reventao Está reventao Está reventao Por abajo Por amarillo Está bien noqueado La han noqueado No, no Sí, la han noqueado Que arranco Proneao Está proneao por ahí Me dispara alguien Que no remate Que no remate M&M Que no remate Cúrale, cúrale M&M 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 Que no remate M&M M&M Necesitaba el humo, tío Humo Hay uno proneado ahí delante Sí Cómo me ven a través de la niebla No lo entiendo, tío Cuidado, Oliver Va, Pepo Es un tío, un tío Norte, norte, Oliver Norte Arbol de norte Arbol de norte Lleva una Está tocado Vale, buena O toma Cuidado, Oliver Cuidado, Oliver ¡Ay! Joder Otro de eso, por Dios Joder Joder, mía, tío ¿En serio, Jesús? Madre mía, tío Pobre Oliver, tío Lo estoy reventando ahí Ha rebotado Eso que era la rama del arbolito Matao Joder ¿Cómo lo haces? Yo no sé, digo Estaba lejos, tío Cuando le ha tirao Pero es que eso que era en el árbol Que no era Pero en los pies En el árbol La rama Ya que hay movado Tirao, que no me sale Tica, ¿cómo nos veían, tío? Estoy en shock ahora mismo Te mueven Moto Moto, mami Necesito kits No sé por qué No te puedo dar, tengo cinco No veo nada, tío Toma Tira zona, ¿eh? Está pica Sí Tira zona Uy, zona más mala, tú En casa hay gente, ¿eh? ¿Hemos perdido el coche por la cara? No, necesitamos Tengo gente arriba, mierda ¿Qué es arriba? ¿Dónde es arriba, marca? Acaban de ventilarse unas cuatras, agente Mira, está paroteado Coche a mi derecha Hay un humo Aquí Hay un tío que se llama Airyuju, tío Voy allí Oye, ¿dónde está Carranco, tú? Ya, Carranco, espera un poco Estás, estás Ah, que baño el luz, ¿eh? Moto En el Campound Por aquí está la moto Se está silenciada Nos puede coger, José En verde está justo la moto Se ha parado Eso es un equipo arriba a la izquierda Lleva una de la roca No que es de la roca Por boarding zona lleva una Muy buena Ha rematado Habla, José Aquí tengo gente Estamos yendo Vamos, full, full, full En azul Vamos rápido, con él Con él, con él Arriba, izquierda, izquierda Al borde, al borde Eso es, Oliver Tiro, pilla al árbol Queto, queto, queto No, no, no Está muerto, está muerto Quiero que muerto, directo Voy a alterar un poco Ya está Down No, tío ¿Lo quieres? Toma, toma No, que se me ha movido Y tira el arma, tío Ah, vale Perdón No, no me vuelves a hablar A la próxima te tiro una granada Dos, dos, por si acaso Hay que ir a zona Aquí, rápido Vamos Estamos en la zona lenta, eh Por la derecha Azul Eso Estamos jodidos Sí, sí, azul está Sí Y si rotamos y entramos en la poli Sí Suyo, eh Lo suyo Por la derecha Habríamos que tener gente, eh Eh, sí Si han subido, son muy valientes Tío, a campo al otro No, había un coche Había un coche ahí hace media hora Ah, vale, vale ¿Tenéis humos? Sí, tengo dos O tres Seis, siete, ocho Nueve humos llevo ¿Cómo? Madre mía Tenemos cinco granadas Seis de granada de humo Y tres de pistola Empieza a tirar Hay un drop aquí Para azul Me caga 14 Pero aquí el ladrón, tío Y quien la coge ahí Y la coge Y la coge Si el mané ha cogido sin decir Pues yo cojo también Dice el mané y venga Si el mané ha cogido Tiraos humos, tiras humos Humos, todo el mundo tirando humos ¿Tiraos el de la derecha? Buena Se me puede revivir Se me puede revivir Voy Tiene policía No Tanta puta mierda Claro No tiramos humos Tiramos humos Sube Oliver Sube Oliver Tengo un pavo a la izquierda 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 Ya caigo rápido Ya caigo rápido Me cago en la puta de oro Humos, humos Yo no tengo humos Si ya no tengo granadas ¿Puedes tirar un humo en el árbol, Oliver? ¿En mi árbol? En mi árbol, sí Tienes que tirar humos pa'lante Humos pa'lante a saco Todo el muro y entráis Humos Yo tengo muchos humos Oiga Cortina de humo cuando queráis Venga, más humo, más humo Manen, vamos Humos Yo no tengo humos Yo a mí no me quedan más Tiro humo Se me ha tocado Manen, abrita la derecha ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Va, mira, va dentro, va dentro Va dentro de la casa ¡Venga, venga, venga! ¡El coche, en el coche, en el coche! En el coche, en el coche hay uno No puede ser, tío ¡Sus por detrás y me mata! ¡Coño! T4 Derecha Ah, no Jesús 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 No puede mané ¿Dónde? ¿En el humo? Justamente, el humo en la esquina esa, ahí está. Y en verde también hay otro. Por el humo. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Fija mucho. Se ha muerto en efecto, tío. ¿Por qué no la mataba antes? Tiene uno de tu izquierda, otro enfrente. No debería captar uno. Tú ya, eso tiene la mejor posición. ¿Bueno? ¿Estás listo en la esquina? ¡Buena! ¡Buena! Pero un bot el último, tío. Es buenísima, tío. Impresionante. Ahora sí, hold on pelado. ¡Sí, señor! ¡Buena! 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 Ahora bien, la próxima cuando tengamos humos, ¿sabes? Tú, algo así. ¡Buena! ¡Buena! Gracias.